El fin de semana seguimos muy de cerca lo que había ocurrido con el rescate de rehenes que estaban en manos de Hamas. Me estoy refiriendo al conflicto que ya lleva más de seis meses entre Israel y Hamas, entre Israel y el grupo terrorista que entró a las fronteras del Estado de Israel, hizo una masacre y se llevó más de 200 rehenes, muchos de los cuales todavía permanecen en Gaza, y acerca de los cuales se está negociando la liberación junto con un cese de hostilidades. Vamos a ver en qué estadio del conflicto estamos, para eso convocamos al analista internacional Claudio Fantini. ¿Qué tal Claudio? Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal Laura? Muchas gracias por el llamado, un gusto. Al contrario, gracias por atendernos. Claudio, ¿en qué estadio cree que estamos en este conflicto que es tan tremendo, tan desgarrador para todos los implicados? Y que bueno, ahora concitó por octava vez la visita de un alto funcionario de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a Anthony Blinken, que no sé si todavía está en Jerusalén, pero hasta ayer estaba. Sí, está buscando lo que parece una cuadratura de círculo, porque lo que está siendo muy difícil de compatibilizar es el objetivo de máxima que se ha planteado el gobierno que encabeza Netanyahu, y el objetivo que no puede aceptar jamás, porque el objetivo de Netanyahu, y va a ser muy difícil hacerlo desistir de él, es que jamás desaparezca, ¿no? Se podrá después discutir si a la franja de Gaza debe gobernarla la Autoridad Nacional Palestina, si se deben quedar los israelíes, que es lo que pretende Netanyahu y su gobierno de características extremistas, o si deben ser países árabes, ese es otro tema. Lo que está claro que no debería poder ocurrir es que se llegue a un cese definitivo del fuego, con jamás quedando en el poder en la franja de Gaza. Eso no puede ocurrir, jamás inició esto, lo inició con un crimen aberrante. La respuesta de Israel implicó también una multitud de crímenes, porque los datos, las estadísticas, sean o no totalmente ciertas las que trascienden, pero las estadísticas de muertes civiles y de destrucción civil, incluidas las muertes de miles y miles de niños, ¿no? Y otros tantos miles que quedaron huérfanos, que perdieron a sus hermanos, eso en sí mismo constituye un crimen. Si esta guerra ha sido un crimen en sí misma y tiene responsabilidad repartida entre la operación que lanza Netanyahu y Hamas, que es el gigantesco responsable, porque además el plan de Hamas pasa por las víctimas palestinas. Por las víctimas civiles, de hecho, cumplen la función de ser escudos humanos. Sí, la estrategia de Hamas es martirizar al pueblo palestino gazati para de ese modo estigmatizar a Israel como un Estado exterminador, como un Estado asesino, como un Estado genocida. Bueno, es mucho lo que ha logrado en eso con este conflicto. Bueno, como fuere, el tema de lo que demora un acuerdo es que la propuesta de Joe Biden, la propuesta de la administración demócrata en Estados Unidos, bueno, dejó en una franja borrosa quién queda al frente de la franja de Gaza. ¿Qué va a ocurrir con Hamas? No está claro que la propuesta exija que Hamas deje el poder, que entregue las armas y que desaparezca. No está claro. ¿Está aceptada por ambas partes la propuesta? No porque... Pareciera ser que Netanyahu, de alguna forma, como también está perdiendo poder dentro de Israel mismo, está perdiendo apoyo, se le han caído del comité de guerra políticos de la oposición, quizás estaría más dúctil para aceptar una propuesta de cese del fuego con intercambio de rehenes. Sí, pero no está claro que vaya a aceptarlo. Además, porque si Netanyahu acepta cualquier tipo de acuerdo que no incluya la desaparición de Hamas, se acepta cualquier tipo de acuerdo que deje a Hamas en el poder, en la franja de Gaza, eso también es el fin de Netanyahu y de su gobierno extremista. Ahora... Porque habría provocado un verdadero desastre humanitario sin lograr el resultado más elemental, claro. Ahora, ¿es alcanzable el objetivo de terminar con Hamas? Porque uno piensa, bueno, es un grupo terrorista, tiene una cantidad determinada de soldados, de mercenarios, de lo que sea, pero la chica Noa que rescataron el sábado estaba en la casa de un periodista y de un médico psiquiatra de la UNRRA. O sea que ya no se trata de soldados o de mercenarios, también es la población civil. ¿Cuál es el fin, el término de la gente que integra Hamas? Porque esto lleva a pensar que todos los habitantes de Gaza, o por lo menos buena parte, están colaborando o están obligados a colaborar. Sí, yo no creo que se pueda hablar de un apoyo real de la sociedad civil de Gaza a Hamas y a lo que ocurre. Se pueden mostrar imágenes de Gazatíes festejando cuando volvían de ese pogromo sanguinario que perpetraron los kibbutzin y las moshavín del sur de Israel, los yihadistas de Hamas, pero eso no revela nada. Hamas es un régimen de facto, armado hasta los dientes. Es muy difícil juzgar una sociedad que está bajo el poder de una fuerza de esas características. Lo que está claro es que no vive una democracia donde existe una verdadera posibilidad de elección. La última elección legislativa fue la que se hizo hace ya muchísimos años. En 2015 y que ganó jamás. Bueno, ganó jamás, pero jamás hasta ese momento podía generar una expectativa que ya no generaba Al-Fatah, que es la cabeza de la OLP y del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que ha mostrado una inmensa inutilidad, una inmensa ineficacia, una inmensa corrupción. Pero por aquella elección no podemos seguir juzgando a un pueblo. Tampoco vamos a juzgar al pueblo israelí porque Netanyahu haya podido formar gobierno con agrupaciones que son fundamentalistas, son lunáticos. Los partidos ultra hebreos que acompañan a Netanyahu. Claro, no se puede juzgar a la sociedad civil. La clave es qué hacer con jamás. Y lo que se está viendo es que jamás es muchísimo lo que ha logrado. Es interlocutor del mundo. Blinken se sienta a hablar con jamás. A través de intermediarios, pero se sienta a hablar con jamás. El mundo está negociando con jamás. Con terroristas. Es la inmensa victoria que ha obtenido jamás. Ha logrado, gracias a la funcionalidad del gobierno fanático de Netanyahu, ha logrado destruir o afectar muy negativamente la imagen de Israel en el mundo. Ha logrado que las protestas que hay en distintas partes del mundo sean contra Israel. ha logrado que el sanguinario pogromo exterminador que lanzó el 7 de octubre contra aldeas agrícolas que tienen, que están organizadas de manera comunitaria, que ese crimen tan aborrecible que incluyó, como decías al principio, el secuestro masivo de civiles para llevarlos como escudo humano, no ha logrado que todo eso haya quedado tapado por los bombardeos de Israel y las víctimas civiles y la destrucción civil que eso causa. Es complejísima la situación. Complejísima. Porque por un lado es urgente parar las acciones militares por la devastación civil que está causando, y por otro lado está la inmensa dificultad de llegar a cualquier tipo de acuerdo que en definitiva implique un triunfo para jamás. Eso es una tragedia para el mundo, no solo para Israel. Entonces estamos en su visión lejos de poder arribar a cualquier solución. Y yo creo que todavía jamás siente que en sus búnkeres subterráneos, ese laberinto del minotauro que creó ahí con túneles abajo de la franja de Gaza, todavía se siente lo suficientemente fuerte. Y el mundo me parece que no está analizando como debir a las cosas. El hecho de ver imágenes de una población civil desolada, caminando entre ruinas, rescatando gente entre ruinas, o recogiendo cadáveres entre los escombros que dejan los bombardeos, nunca vemos un miliciano de jamás, nunca vemos uno, no hay nadie, no vemos ningún yihadista de los que llevan la vincha verde con el Allah Akbar, la proclama, Allah es grande, con la que están siempre los yihadistas de jamás, no vemos a nadie, vemos una población civil. Pero están en los túneles. Ellos están en los túneles, y la población civil está expuesta en las afueras. Esos túneles no los utilizan para proteger a la población civil. Para nada, la población no tiene acceso. A la población civil no le han hecho ni siquiera refugios antiaéreos mínimos. Miren que hace años que vienen los intercambios. Cuanto peor, mejor. Por supuesto, porque la estrategia de jamás pasa por los muertos gazatíes. La estrategia de jamás es que mueran muchos gazatíes. Por eso ellos hicieron los túneles, se escondieron en los túneles, y encontraron el Netanyahu, el socio ideal para manchar la imagen de Israel. Porque lanza un tipo de operación que es devastación total, pero que en cuanto a minar las fuerzas específicamente de jamás, el Esedí Malcazán, que es su brazo militar, es muy poco lo que ha logrado. Habrá aniquilado la mitad. Sí, parece muy importante, pero cuando se compara con el número de víctimas y de destrucción civil, ese número se vuelve insignificante. La tragedia es demasiado grande para que se justifique con tan poco. Claudio, la última. Supongamos, hagamos la hipótesis de que se logra terminar con hasta el último activista de jamás. Se termina en Gaza, pero la cuestión sigue en el Líbano, sigue en Siria, sigue el apoyo de Irán. Esto es una hidra. Le cortan una cabeza y aparecen siete. Incluso el final de jamás es muy difícil de establecer cuál exactamente sería. La muerte de Zinguar, del jefe Yaya Zinguar. Sí, vamos a suponer que muere Zinguar, que muere su hermano, que también es otro de los máximos líderes, que muere Mohammed Dieff, que es otro de los máximos líderes, y que vamos a suponer que matan a todos los yihadistas uniformados, a todos los que son miembros del Esedí Malcazán, de la yihad islámica palestina, y de la estructura gubernamental, digamos, los que fueran funcionarios del régimen que imperó en la Franja de Gaza todos estos años. Vamos a suponer que mueren de todos. Pero de todos modos, jamás es como una... ¿Cómo se dice? Hay una palabra. Es cuando una heladería de una marca aparece por todos lados. Una franquicia. Una franquicia. Jamás ya es una franquicia, igual que ISIS o igual que Al-Qaeda, que reencarna. Sus miembros son yihadistas, son terroristas suicidas, la mayoría. O sea, el problema de ellos no es tanto morir. Ellos tienen toda la cuestión del martirio, de morir como mártires. El tema es que un conflicto como el que se ha dado ya está generando las próximas generaciones de yihadistas anti-israelíes. Porque son demasiado los niños que han perdido a sus padres, a sus hermanitos, a sus amigos, a sus familiares, a sus casas. Que han perdido todo. Es necesario exterminar a jamás, pero también era necesario, y acá está la cuadratura de círculo, hacerla de un modo tal que no se estén sembrando las semillas para que nazcan las próximas generaciones de yihadistas. Bueno, la estrategia de jamás y de ese tipo de organización apunta a eso, a que sea un odio que no se extinga nunca. Y ahí está precisamente la encrucijada. Yo no digo que sea fácil de resolver para Israel, pero digo que Netanyahu y los partidos fundamentalistas, que son sus socios en el poder, no son indudablemente los más adecuados para resolver esta cuadratura de círculo tan monstruosa que viven el pueblo israelí y el pueblo palestino. Muchas gracias, Claudio Fantini. Un gusto hablar con usted, como siempre. Y espero que en la próxima podamos hablar de paz o de basta de hostilidad de ella, de un futuro más promisorio. Ojalá que sí. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. A ver su grande, Laura. Hasta siempre. Gracias.